Música Cuéntame, ¿por qué te llamo y no responde? Si te he dejado mis mensajes en el contestador ¿O es que ya te has olvidado del amor que nos juramos ante Dios? Y yo he intentado tantas veces, pero mi ser no saciaré Si tú no estás, yo necesito de tus besos Y poder beber el agua de tu manantial Música Vuelve, es el mensaje que tantas veces grabé Vuelve, te necesito para poder continuar Vuelve, yo necesito otra oportunidad Y poder demostrarte Que he cambiado Vuelve a mí Música Yo he intentado tantas veces, pero mi ser no saciaré Si tú no estás, yo necesito de tus besos Y poder beber el agua de tu manantial Música Vuelve, es el mensaje que tantas veces grabé Vuelve, te necesito para poder continuar Vuelve, yo necesito otra oportunidad Y poder demostrarte Y poder demostrarte Que he cambiado Vuelve, yo necesito otra oportunidad Música Vuelve, yo necesito otra oportunidad